Las tinieblas entran por la noche Las tinieblas entran por el día No te encuentro en esta oscuridad Las tinieblas entran por la noche Escuché mi nombre por tus labios Ah, desde el dolor de tus engaños No te encuentro en esta oscuridad Las tinieblas entran por lo que era No te encuentro en esta oscuridad Pasan los fantasmas que nadie ve Solo está tonta, mal y triste Oigo los murmuros en el viento Todo el tiempo, todo sigue oscuro Escuché mi nombre por tus labios Antes del dolor de tus engaños No te encuentro en esta oscuridad Las tinieblas entran por la noche Las tinieblas entran por la noche Las tinieblas entran por la noche Las tinieblas entran por la noche